Y salta con la guitarra, y salta, salta Y salta con la guitarra, y salta, salta Salta con la guitarra Y salta con la guitarra, y salta, salta Dale, toca la guitarra Y salta con la guitarra, y salta, ¿dónde está Vicky? Y salta con la guitarra, y salta, salta Y salta, ¿y dónde está la cabeza de la que toca la guitarra? donde estas victoria donde 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 hay una guitarra que toca sola hay una guitarra que toca sola hay una guitarra que toca sola y dónde está vicky y dónde está vicky hay una guitarrita que toca sola. ¿A dónde está Vicky? ¿A dónde está Vicky? ¿Hay una guitarra que toca sola? ¿A dónde está Guadalupe? ¿A dónde está? ¿Dónde estás? ¿Quién te regaló esa guitarra? ¿Quién? ¿Dónde está la señorita que está ahí abajo? Que se asome. ¿Qué le pasa a esa piba? Esa guitarra que no toca. Esa guitarra que no toca. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿A dónde está la cabeza de esa señora? Vamos a la playa. ¿A dónde estás? ¿Cuántos años va a cumplir usted señora? ¿Quién es tonta? Astuta. ¿A dónde está? A mí sin cabeza no me diga nada. Quiero saber dónde está usted. ¿A dónde está? ¿Qué hace ahí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Uy? Un pie con sombrero. ¿Qué hace? Un pie con sombrero. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Bueno, chau. No. No. Gracias.